chicas buenos días bienvenidos sean hoy tocó iniciar este blog de diferente manera andamos en la tienda de aquí de mi localidad venimos a traer algo de despensa para preparar la comida nada más venía por una panel y veanme ya todas las cositas que llevo ya casi terminamos ya voy de salida a la caja registradora para pagar y grave muy poquito en el super porque la gente se me quedaba viendo y pues me da todavía un poquito de pena pero pues aquí andamos chicas tratando de enseñarles cómo es que está en la tiendita de mi pueblo es la única tienda que tenemos y pues miren ya estoy lista para pasar mi carrito y en nuestra casita ya termine la despensa chicas ya estoy en mi mueble ahora sí vamos a manejar para irnos a casita a atender a los chiquillos vamos rumbo a casa quiero mostrarles que he recorrido a mi domicilio está a mano izquierda la escuela secundaria a mano derecha el ims esa es una colonia de pura gente finoliste gente como con buenos trabajos en en la empresa de aquí de de la planta lavadora esta es la preparatoria de ahí fue donde corte la las hojas de eucalipto para tomar ahora que estuve enferma de la tos esa es la escuela benito es una primaria ese es el jardín de niños narciso mendoza este hay que usamos un arroyito eso que ven ustedes los árboles aquí venden los mejores lanchas de palaú y aquí ya vamos llegando a mi casita vamos a dar vuelta a la izquierda unas cuadras más adelante y estamos en casa como pueden darse cuenta es un pueblito pequeño entonces tenemos la ventaja de que todo nos queda cerca no voy manejando recio en la cámara rápida la que la que hace el recorrido muy corto pero gracias a dios que pues si estás cerquitas y miren hemos llegado hemos llegado a casita pues ya llegamos chicas gracias por acompañarme a hacer mi despensa nada más iba a traer para hacer de comer y pues me agarré echando una cosa y otra entonces voy a meter mi mandado ahora nos vamos a ir adentro a la casita para ver qué es lo que vamos a preparar de alimentos el día de hoy esta es la despensa chicas que estuve comprando con 500 pesos ahora les voy a mostrar el ticket para ir mencionándoles más o menos los precios de cada cosa miren eso fue lo que pagué 557 pesos estuve pagando con 500 pesos en efectivo y 57 pesos que pagué con mi tarjeta ok las tortillas de maíz están en 15 90 compré 2 kilos fueron 31 80 fueron 28 pesos casi 29 de los huevos está a 31 80 el kilo compré poquito menos de un kilo compré dos jugos uno de mango uno de durazno de un litro por de 15 pesos cada uno traje chile jalapeño creo que fuera la tita unas galletas para los niños de 8 90 un aceite cártamo de 34 pesos 34 80 4 pastas de sopa de la perla de 5 30 cada una y estuve trayendo una bolsita de sal aquí está la sal que tuvo un costo de 4 90 el chicharrón a 26 90 estuve comprando dos bolsitas pagué 56 pesos 53 pesos perdón un kilo de azúcar 5 estrellas de 18 de 18 80 un con somate los platos desechables de 30 pesos un papel de rollo un papel higiénico de 25 90 de la marca regio por allá está toallos de papel también ya las puso aquí mi hija estaban en 15 pesos cebolla blanca 19 pesos cilantro mandarina melón naranja papa plátano tomate saladez y salchichonería 51 pesos que traje de queso panela que es lo que lo voy a estar haciendo una tarde una una panelita en salsa con frijolitos guisados y pues chicas gracias por haberme acompañado a hacer la despensa y nos vemos un rato más cuando andamos preparando la comida voy a estar preparando panela estuve trayendo la panela camelia estuve trayendo 50 pesos 50 pesos es esta voy a cortarla pero antes voy a hacer las banaditas de esta cebolla para freírlas y luego ya después ponerle el chile y preparar la panelita ya tengo este hirviendo los frijolitos voy a hacer frijolitos guisados para acompañar esta comida ya tengo también aquí el aceite este previamente calentándose para ponerme a empezar a hacer de comer a lograr que el niño está bien tranquilo y que me va a dar chance para hacer de comer vamos a empezar a hacer las tiritas de la cebolla quiero que esté larga pero no muy gruesa así es que vamos a cortarla para guisarla y luego ya continuar con lo siguiente siguiente para el día de mañana chicas quiero compartirles un nuevo blog y espero en dios y poder preparar y compartir con ustedes lo que voy a estar preparando de comer quiero hacerles a mi familia unos burritos de chicharrón el que compre ahorita en la tienda no sé si recuerdan allí que les puse ahí un videito por ahí quiero prepararles unos burritos de chicharrón no sé si para la cena o para mañana pero si les adelanto voy a poner la cebolla para freírla les adelanto que eso es lo que quiero hacer mañana de comida unos burritos que lleven su piso de frijolitos y aparte pues su lisadito de chicharrón pero nada picoso nada picoso porque luego me duele la boca del estómago tengo problemas intestinales entonces pues no chicas va a ser este video va a ser algo rápido porque ya les comparte que andaba en la tienda no he lavado trastes chicas todavía tengo el trasteo sucio y pues ando aquí primero haciendo de comer porque quiero que ahorita que salí yo tranquilito ya preparé mi salsa vean aquí está mi salsita la hice otra vez asada miren aquí está ya mi salsa como la llama mucha gente amartajada ya está lista ya la preparé miren ahí está ya nada más es de que prepare la comidita y listo aquí está ya friéndose la cebollita y miren mis frijoles ya empezaron a hervir ahí están así es que vamos a empezar a preparar esto y a cargar mi teléfono porque no tiene nada de carga anoche me dormí se me olvidó cargarlo y pues mientras editaba se terminó la batería entonces voy a poner a cargar mi teléfono y ya saben que un recito más les comparto como se quedó esta panelita voy a picar mi panela en cuadros medianos para que ahorita que ya esté la salsita empezar a ponerlo mis chicas siempre me gusta comprar la panela chilchota que es de canasta me parece pero ahora no había entonces ya no les hago más plática y ya saben la agilidad de la cámara que hace milagros voy a agregar un poquito de salsa no todas chicas para poder comer porque yo no estoy comiendo ahorita cosas irritantes ni picosas entonces vamos a usar eso para seguir grabándoles miren mis frijolitos ya son de hiervir y hiervir y nada mas los voy a machucar y listo ya estoy agregando lo que es la panelita al sartén vean chicas y pues ya está a punto de quedar listísima voy a empezar a guisar mis frijoles apachurrarlos ya para que dejarlos servir un poquito mas ya que esten apachurraditos y que queden listos para cuando llegue mi esposo y mis hijas del trabajo le doy muchas gracias a dios chicas porque estos días me he sentido bien he tenido fuerza para cocinar y sentía muy cansada la verdad cuando estuve atravesando por la tos que tuve estuve atravesando por esa tos y me sentía muy muy cansada pero gracias a dios bendito sea el que que miren me aquí ando echándole ganas cocinando con mucho amor para mi familia cuando me siento mal es por compromiso pero hoy que me siento bien lo hago con muchas ganas y deseando que ellos saboreen de algo rico pues vienen de trabajar y creo que es justo que encuentren comida caliente y rica entonces ya termine mis chicas ya termine de apachurrar mis frijolitos les voy a mostrar como es que quedaron recuerden que están guisados con un poquito de manteca de puerto para que les de sabor y pues ya están ya están listos miren les voy a enseñar así es como quedó mi panela en salsita no picosa y así es como quedaron mis frijolitos gracias mis chicas gracias por ver este videito más gracias por todo su apoyo muchísimas gracias voy a estar aquí tanto como me sea posible saludos bendiciones para cada uno de ustedes gracias por sus comentarios gracias por su manita arriba muchísimas gracias vamos creciendo y vamos de a poco ok me despido de ustedes no sin antes decirles que me dio las bendiga que nos vemos aquí en un próximo video bye bye